Estos grupos, medios, organizaciones que estábamos hablando, obviamente es toda la parte de terrorismo. Parece que estoy aquí yo siempre sacando lo malo, la puntillita, pero bueno, creo que también quiero preguntarte sobre eso. ¿Cómo ve el islam o cómo ves tú atentados que han ocurrido, grupos islamistas que seguramente sea que no actúan o que no representan el islam? Pero si les preguntases a ellos, te dirían que sí representan el islam o lo que ellos conciben como el islam. ¿Tiene cierta responsabilidad el islam? ¿Cómo ves eso? ¿Qué respuesta? El ser humano tiende a, cuando quiere hacer algo, buscar justificarse. Eso es así. Independientemente de si seas creyente o no seas creyente, si es una religión o una ideología, te gusta justificarte. Ahora, estas personas intentan, por supuesto, justificarse dentro del islam, pero no pueden. No pueden y además nosotros no lo aceptamos. Cuando hablamos de esos terroristas y yo siempre pongo el enfoque y también como recalco que no podemos utilizar la palabra terrorismo islámico como no utilizamos terrorismo cristiano, como no utilizamos terrorismo budista. El terrorismo es terrorismo. Si vas a definir más algo, llámalo por el nombre que ha elegido ese grupo, pero no lo llames terrorismo islámico. Eso ha hecho muchísimo daño en nuestra sociedad y sigue haciéndolo. Porque hoy en día, y no sé si vosotros lo podéis confirmar, si yo dijese la palabra terrorismo, lo primero que viene a la mente a la gente es islam. Eso no. Sí. ¿Es así? Sí, me da mal. ¿Eso por qué ha sido? Porque siempre se ha utilizado la terminología terrorismo islámico. ¿Cómo se tendría que llamar? Terrorismo. ¿Y si es un terrorismo hecho por grupos que actúan según ellos en nombre de ALA? Da igual. Pero en diferencia de, por ejemplo, el Ku Klux Klan. Por su nombre, el Ku Klux Klan, por ejemplo. Yo lo digo, o sea, si quieres decir, son dos terrorismos... No, no, buen ejemplo, el que has dado. ¿Tú has pichado algún medio de comunicación que llamará eso terrorismo cristiano? Nunca, y creo que si se hace con islamismo se debería haber hecho con eso. No, no, pero... Pero ambos son terrorismo, ¿estamos de acuerdo? Son terrorismo, son problemas que tienen que ver con ese factor humano del que hablábamos. O sea, ¿sería correcto llamarlo yihadismo? Y yihadismo tampoco, porque yihadismo hace referencia a la palabra yihad, que también le da un significado negativo, que no tiene. Yihad es cuando tú luchas, te esfuerzas por justicia, por hacer algo bien. Cuando hay una injusticia, acabar con ella. Entonces, si tú le llamas yihadiza a esa gente, es como que le estás dando la palmadita en la espalda, le estás diciendo que lo están haciendo bien. Y esa gente se llama a sí mismo, pues, ¿alqaeda? ¿Qué significaría? Eso es como significa la base. Vale, y ISIS, nosotros le llamamos ISIS, ellos como se llaman así mismo también. Sí, eso por ejemplo, es verdad que ellos han intentado ahí, como en su nombre poner islámico, ¿no? Como Estado islámico. Pero lo correcto sería como llamarlo ISIS o DAIS. Lo que tenemos que hacer nosotros... Claro, pero si ellos no se ponen la etiqueta, es una putada. Claro, sí. Pero nosotros, como gente inteligente, deberíamos decir, bueno, tú llámate lo que tú quieras, pero no te vamos a hacer el favor a ti. ¿Entiendes? Yo no te voy a hacer el favor. No vas a encontrar ningún musulmán que los llame, que digan que ellos representan el Islam. Y además que el porcentaje es tan, 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 tan pequeño, tan insignificante. Y que nosotros somos los que sufrimos sobre todo todo eso, ¿no? Y solamente para que te hagas una idea con el tema del terrorismo. El terrorismo normalmente son movimientos que quieren crear terror, que quieren aterrorizar a la gente para conseguir ciertos objetivos, ¿no? Tienen como unos propósitos y utilizan el terror para ello. Bueno, entre eso, lo que utilizan muchos grupos, y no estamos hablando solamente de los que se autoproclaman musulmanes, pues cometer atentados, donde matan a gente. En el Corán nos dice Allah, nuestro creador, que matar a una sola persona inocente es como si hubiese matado a toda la humanidad. Y de la misma manera, salvar a una sola persona es como si hubiese salvado a toda la humanidad. Entonces, es algo que tú dices, es que no tiene nada que ver con... Fíjate nosotros cómo nos saludamos. As-salamu alaykum. Paz. Como decía anteriormente, Islam, ¿de qué viene? La palabra salam, que es paz. Cualquier cosa que realmente no sea para trabajar, que se consiga una paz en la que la gente viva, independientemente de su religión, de su creencia, de su ideología, en paz, es algo que contradecería el mensaje del profeta Mohamed. Y bueno, y que eso, por desgracia se utiliza... Yo eso también lo he sufrido. Hubo un chico que detuvieron en Sevilla y un periódico utilizó mi foto. Hostias. Les pedimos para el click, tú sabes, para atraer tal, esto, así, yo vestido con mi túnica, tal, y les pedimos, mira, esa foto, eso no podéis hacerlo. Además, imaginaos la foto y abajo ponía terrorismo yihadista. Pues nada. La gente, yo justamente tenía la... me había roto la pierna jugando al fútbol, estaba en casa, llevaba tiempo sin salir afuera, y la gente mandando por WhatsApp. Uy, que han pillado a este... que ahora han visto que tenía algo que ver con el terrorismo, todo. Qué locura, tío. Flipando. ¿Y le fuiste algo? Por supuesto. O sea, al siguiente día hicimos como una rueda de prensa, acudió este medio, le dijimos, esto no se puede hacer, no puedes utilizar mi imagen para crear miedo a la sociedad. Y después, pues nada, no querían quitarla. Tuvimos que denunciar, denunciamos, ganamos en primera instancia, después volvieron a apelar a la segunda, hasta que hemos tenido que ir hasta el Tribunal Supremo y acabamos de ganar el caso hace unos meses. Pero estas son las cosas que ocurren por culpa de ese periodismo en el cual no se cuidan las palabras y como el atraer visitas a tu página web o que te compren, todo vale. Y por desgracia eso ocurre, eso se hace con los musulmanes muchísimo. Es asqueroso eso hoy en día está, vamos, en el día a día. No importa más que llegue a que llegue esa verdad. No importa más que llegue esa verdad.